Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual vamos a contarte algunas de las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes de Rojas desde tu casa. Y en ese sentido, hoy estamos conectados con alguien a quien le tengo mucho respeto y admiración, el señor Eduardo Polovecchi. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Bueno, gracias. No, por favor. No, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Notarás que no dije el título de los cursos. Por lo general, empiezo diciendo el título del curso de que vamos a hablar, pero te lo voy a dejar a vos. Veá cómo resumen. Bueno, en realidad estamos considerando dos cursos. Uno que es el proceso de la ley, contradicciones en torno al derecho a la vida, que tiene que ver con la despenalización del aborto, y en realidad estamos manejando en ese curso, porque ya lo dictamos una vez, conceptos que normalmente no se están utilizando. Y que a mí me sorprende bastante que no se estén poniendo de relieve en las discusiones que se dan ahora que se dieron la Cámara de Diputados, por ejemplo. De hecho, lo que vamos a resaltar son las contradicciones que hay en la ley. Yo voy a decir algo y lo dejo en suspenso. Si el aborto está penalizado, entonces habría que prohibir el trasplante de órganos, la fecundación in vitro, la donación de sangre. Para que la ley sea coherente. Para que la ley sea coherente. Esto me parece que es un punto significativo que normalmente no se discute. La ley no puede ser incoherente y contradictoria entre sí. Este es un punto central. Después también discutimos el tema de las dos vidas, mostrando algunos problemas que nadie logra resolver para decir que efectivamente se pueda sostener que hay dos vidas. Bueno, son dos ejes que normalmente no se discuten y tratamos de mostrar que el argumento de la salud pública es un argumento en algún lugar legítimo, pero no es un buen argumento. El mejor argumento es no hay forma de penalizar el aborto por esto que yo dije. No, porque no hay forma de definir, objetivamente entre comillas, la vida humana de una célula, dos células, cuatro células, ocho células. Es un punto. Más que humano, el otro, que es perspectiva sobre la actual revolución tecnológica. O sea, nosotros lo que queremos es hacer un análisis del devenir tecnológico, no bajo la perspectiva de lo uso bien o lo uso mal, porque eso no tiene mayor sentido. La tecnología produce todo un cambio en el mundo simbólico, vincular, relacional, de la existencia humana. Y entonces tienen que ser analizados de otro lugar. Como nosotros además estamos inmersos en un discurso casi religioso sobre la tecnología, la tecnología como salvación. De hecho, utilizamos un concepto muy interesante de Gunter Anders, que es la vergüenza prometeica, que es la vergüenza que el hombre tiene, el ser humano tiene, de no ser como las máquinas que fabrica. Que son lindas, relucientes, prolindas, se reparan, se arreglan, siempre quedan bien, ¿no? Y el hombre no. Nace, funciona medio mal, ¿no? Este, digamos, es enferma, tiene un montón de problemas, conflictos, no piensa, entre comillas, como las máquinas, ¿no? Todo es un poco espurio, ¿no? Entonces ese deseo de ser como las máquinas se ha impuesto de una manera muy interesante, que está impactando sobre todo el universo vincular de deseos, ¿sí? Es interesante, porque lo que puso en parte de relieve el tema del COVID-19 es el problema del deseo. Una cultura que no sabe qué deseo, ¿no? Y por eso gran parte de las formas paradójicas en las que enfrentamos el problema, ¿no? Así que es muy, me parece que vamos a ese análisis que es, nos parece significativo. Profundo e interesante. Me encanta, me encanta. Bueno, para todos aquellos que quieran averiguar un poco más sobre los cursos que se van a estar dando, que van a estar dando de gordo, tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, la página del Rojas, ahí va a estar toda la información, igual abajo de este video también está toda la información, así que, nada, entrar a investigar, a anotarse y a, bueno, hacer los dos cursos que suenan sumamente interesantes. Eduardo, ¿nos quedó algo por comentar, algo por decir, algo que quieras agregar? No, que en última instancia, digamos, ambos cursos están vinculados, ya no es un juego ni para académicos, ni para universitarios, el juego de la reflexión sobre la, sobre la tecnología, ¿no? Vuelvo a insistir, está en juego la condición con la que vamos a vivir, y cómo vamos a vivir. Nada más y nada menos, y aclaremos, mira, yo voy a aclarar algo, el año pasado, con un físico que trabaja en unas grandes tecnológicas, me dice, antes de esto, imagínate cuando la ciudad de Buenos Aires esté desierta, porque nadie compra los negocios y todos compren vía electrónica, todo lo que es la vida social, circular y circular. Fue en septiembre del año pasado, ¿sí? Después pasó esto, ¿qué pasó? O sea, el tema estaba, y esto de alguna manera lo cristalizó, y tenemos que pensar si es lo que queremos o no lo queremos, y ahí hay que debatir. Bueno, es eso. Te agradezco un montón la posibilidad de presentarlo. No, por favor, siempre es un gusto charlar con vos, ojalá pronto podamos hacerlo, como lo hemos hecho hace poquito, el charlar un rato largo, ya se va a dar, ya se va a dar seguro. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, nos vemos. Hasta luego.